... Vale villanos cantando, ¿eh? ¿Por dónde iríamos? A esperar un poco, por si cruzan arriba o tiran abajo. ¿Qué? No, en el río. Ahí no, en el río, abajo, joder. Si, ¿ha tenido que tirar aquí o arriba? Ahí va. Está bien esto también, eh. Chuyen faldando que chuyen bien, eh. Esto está bien también. Vamos a ir cogiendo altura, a ver nosotros. Normalmente parados, ¿no? Están tomadas vueltas, eh. Están tomadas vueltas, eh. Vamos, pero vamos. Bien. Ya se haым. Vengo. No voy a cortar fogos Silvetti 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 La corra va ahí, pero la corra va ahí Y la cachorra, la roja también va ahí Sí, claro, pero vamos a mirar un corro por ahí Mira ahí por ahí ¿Para qué? ¿Para subir? Para subir, claro Están pasando arriba, por aquí, por aquí, pero Se pueden pasar al sombrío, eh Se ve que están cociendo a altura como a pasar al sombrío Se ve un tío La suba volverá Sigue la corra arriba Sigue la corra cantando arriba Y esa es la cachorra, la roja Me he merecido, pero No las vueltas Es que están Es que los villanos Han chillado al principio Bueno, no hay tanto perro también Está la cachorra, eh Ocho meses con una chumada ¿Sabes la voz? Sí, sí Buena leche ¿Me han metido con la peor o qué? Sí, sí Con la leche Viene como Aktas, eh Ahora baja el río Silete 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 Ahí van a cerrar la suda, seguro. Suben adelante, suben adelante, no, 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 hasta que sigan al puzo de Alaya, les cuesta. Al Alaya es lo que me he localizado, igual iba con los otros. Suben a, al pozo. Claro que no nos vimos, ahí hace una curva. Ya, no, no, no. Ven a eso. Ya, está todo así. Y así. Ahora están en el vacío.